Hola a todos, aquí Jagger. Esta vez les traigo un juego retro, aunque ha sido remasterizado, se trata de Contra. El juego original fue una máquina Arcadia, lanzada a finales de los 80's. Más adelante se hizo una adaptación para la Nintendo NES, que es el que la mayoría conoce. Recientemente fue lanzada la remasterización que se llama Contra Evolution Revolution HD. La versión de PC, que es la que estoy mostrando, viene de una Arcadia China, país en el cual Konami ha hecho una liberación de juego. Y a partir de ahí, se lanza la versión de móvil, que estuvo disponible en los sistemas operativos de Google y Apple. Pero no era una experiencia agradable, debido a sus terribles controles táctiles. Bueno, ahora cogí la Spread, una de las armas más poderosas del juego. Y seguimos avanzando, destruimos ese cañón. Una bomba. Voy a tomar la bomba. Y sigo. Matamos esos soldados. Como pueden ver, la remasterización le cayó muy bien a este juego. Tomamos otra Spread. Selecciono homing. Esta arma no estaba originalmente en el juego. La Maching Gun, sí. Esa arma homing. Esos proyectiles dirigidos comenzaron a aparecer, si no, esto es mal en Contra 3, el de Super Nintendo. Seguimos avanzando, destruimos ese cañón. Pero ya nos enfrentamos al jefe final. Destruimos. Destruimos este par de cañones de la fortaleza. Y le disparamos al punto débil. Ya con eso finalizamos la escena. Y venimos a la base 1, que es la siguiente escena del juego. Aquí hay un pequeño mapa. Estos mapas tampoco aparecían en el juego original. El juego está en japonés. En chino, perdón. No lo he visto en inglés. La música de la base, sí, muy típica. Le hicieron unos arreglos y se escucha bastante bien. Me gusta. Destruimos acá. Destruimos. Y seguimos avanzando. Eso no importa. Eso no lo destruye a uno. No lo mata. Simplemente lo deja paralizado. Seguimos. Agachamos. Destruimos el de abajo. Seguimos avanzando. Una vez estoy dejo barriles que están por debajo. Otra vez. Voy a tratar de tomar la arma. Un láser. Esta arma, a mí personalmente, no me gusta casi. Porque es como difícil de manejar. Aunque es muy poderosa. Es ideal para destruir esto. Si es muy buena. A ver si cojo la FP. No se me fue. Ahora voy a hablar de las similitudes y las diferencias entre la versión de PC y la de móviles. Los gráficos son similares. Al igual que el número de escenas. Ocho como en el juego original. Ambos tienen cuatro caracteres en total. Dos de ellos femeninos. Todos son seleccionables al inicio en PC. Y desbloqueables al avanzar en la versión de móvil. Los personajes masculinos tienen las mismas armas. Y las chicas si tienen armamento diferente. Diferencias. La versión de PC es más fluida. Más difícil. Más arqueo. Tiene tiempo límite para finalizar las escenas. Y la de móvil es más tosca. Es más fácil y con un sistema de mejora de armamento que no posee la versión de PC. Ya para despedirme. Solo me resta decir que este juego es un clásico. Es corto como su versión original. No esperen más etapas. Porque como dije anteriormente. Solamente tiene ocho. Es un excelente juego. Y el que quiera jugarlo. Esta es su oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias por ver mi video. Si te gustó dale like. Y no olvides suscribirte a Jagger Corp.